En esta clase vamos a analizar el módulo 3 correspondiente al programa de morfología vegetal que trata sobre la morfología externa de la planta adulta. Específicamente vamos a describir los tres órganos vegetativos que la forman, que son raíz, tallo y hoja. En este dibujo se representa la planta adulta, donde claramente podemos observar que está formada por un sistema radical que generalmente es subterráneo y que deriva de la radícula del embrión. Hacia el lado contrario, o sea, la parte aérea de esa planta, va a estar formada por un tallo. Ese tallo habitualmente tiene nudos, entre nudos y en la punta de ese tallo se encuentra el ápice caulinar o yema terminal. Este tallo que deriva de la gémula o plúmula del embrión se denomina tallo principal o primario. En cada nudo de ese tallo se origina al menos una hoja, que es un apéndice lateral y que generalmente es el órgano que fotosintetiza. Y en la axila de esa hoja, o sea, en esta zona, se encuentran las yemas axilares o yemas laterales que tienen la misma estructura que el ápice caulinar. Si este ápice caulinar lo cortáramos longitudinalmente y lo viéramos al microscopio, veríamos que tiene esta estructura que está formado por células. Esas células se organizan en un tejido denominado meristemático que se caracteriza por presentar células que están en activa división mitótica, aportando una gran cantidad de células y hace que de esta forma ese tallo pueda crecer. Luego esas células entran dentro del ciclo celular en interfase, que es donde ganan volumen. Tanto esa ganancia en volumen celular como en mayor número de células hacen que esta zona esté en crecimiento y por eso se dice que es la zona por donde crece el tallo. Esto es en el ápice caulinar y nos estamos refiriendo al crecimiento del tallo primario, pero lo mismo ocurre a nivel de las yemas axilares y en ese caso cuando reanudan el crecimiento forman lo que se llaman ramas laterales. Esta es una fotografía de un pedacito de rama donde se puede ver que esta rama tiene la misma estructura que el tallo principal, o sea que va a estar formada por nudos, en esos nudos al menos se origina una hoja, y en la axila de esas hojas la presencia de la yema lateral o yema axilar. Por supuesto que esa rama finaliza con el ápice caulinar o yema terminal. En este caso, como corresponde a una rama de un árbol, se puede observar que esas yemas axilares o ápices caulinares están protegidos por estructuras que se denominan escamas o pérolas, que no son otra cosa que primordios foliares de consistencia mucho más dura y que protegen al interior que es de estructura mucho más frágil. Generalmente estas escamas o pérolas se encuentran en plantas que deben atravesar toda una estación desfavorable que en estas latitudes generalmente corresponden al invierno. Nuevamente tenemos el esquema de una planta adulta, donde tenemos destacados todos los puntos de crecimiento de esta planta. Por donde crece esta planta, tanto en su sistema radical como en su parte aérea. En la parte radical vemos que tanto raíz principal como raíces laterales, cada una finaliza en el extremo, presenta el ápice radical. Ese ápice radical, si bien tiene una estructura ligeramente diferente al ápice caulinar, también va a estar formado por un tejido meristemático que está en activa división. Hacia la parte aérea, ya vamos a entrar un poquito más en detalle en ese tallo, vemos que va a estar formado por un primer entrenudo, que en el caso de las plantas de germinación epígea, corresponde al entrenudo llamado hipocótilo, porque se encuentra por debajo del nudo cotiledonar, es decir, la zona del tallo donde se insertan los cotiledones, que en este caso están sobre la superficie de la tierra. En la axila de esos cotiledones también se encuentran las yemas axilares, que por estar en la axila de los cotiledones, toman el nombre de yemas cotiledonares, y que en agronomía son de suma importancia, porque generalmente desarrollan ramas muy productivas, tanto de frutos como de semillas. El entrenudo que se encuentra inmediatamente por encima del nudo cotiledonal, toma el nombre de epicótilo, como ya lo habíamos estado observando en las plántulas, y luego los nudos que se encuentran o se desarrollan por encima, ya no tienen ningún nombre en particular y se les llama directamente nudos. En cada uno de esos nudos se origina una hoja, y en la axila de esa hoja se encuentra la yema axilar. Por supuesto ese tallo principal finaliza con la yema pical, o también ápice caulinar o yema terminal. Esa sería la estructura generalizada de la planta. En este caso se está representando una planta dicotiledonia de germinación epigia. Nos damos cuenta por la presencia de los dos cotiledones, este sistema radical que es alorrizo y la venación reticulada. Acá tenemos la fotografía de un ápice caulinar con sus correspondientes primordios foliares. Si pudiéramos ir separando estos primordios, veríamos la zona meristemática propiamente dicha. Si ese ápice lo cortamos longitudinalmente, de la misma forma que lo hicimos en la diapositiva anterior, veríamos este tipo de fotografías o de imágenes en el microscopio óptico. En primer lugar, acá vemos cómo se van formando esos primordios foliares. Siempre la zona central de ese ápice corresponde a la zona meristemática propiamente dicha. Y luego empezamos a ver unas pequeñas protuberancias que corresponden al inicio de los primordios foliares. A medida que esos primordios crecen, ya los vemos un poquito más formados, y ésta correspondería a lápice con el primordio completamente desarrollado. Es el que tiene menor desarrollo, éste tiene un poquito más desarrollo, que se inicia en el nudo que está inmediatamente por debajo, y luego acá podemos ver primordios que tienen mayor desarrollo, y donde ya podemos observar que las yemas axilares se están formando muy cerquita del ápice caulinar. Todo esto se considera, el conjunto de todos estos primordios, se considera ápice caulinar, o yema axilar dependiendo del lugar donde se encuentra. Ya en ese lugar se determina la formación de los primordios con su correspondiente yema en la axila. Los nudos se encuentran muy cerquita unos de otros porque los entrenudos todavía no se han desarrollado. Una vez que esos entrenudos se desarrollan, ya empezamos a ver esta estructura donde las hojas, ya con su tamaño definitivo, se empiezan a separar entre sí. Acá podemos ver un video de lo que sucede en ese meristema cuando esas células entran en división. Siempre que entren en división estamos refiriéndonos a la división mitótica, donde a partir de una célula madre, generalmente diploide, puede llegar a ser poliploide, se generan o se originan dos células hijas, genéticamente idénticas a la madre y con el mismo número de cromosomas. En este caso vemos que esta célula madre está formada por seis cromosomas, es diploide, y vamos a ver que termina con la formación de estas dos células hijas. Observen que cada célula hija tiene también seis cromosomas, dos de cada par y por eso decimos que son diploides. Acá no ocurre ningún tipo de recombinación genética ni segregación de homólogos al azar, por lo tanto van a ser genéticamente idénticas a la célula madre. Acá de nuevo tenemos el esquema de un extremo de rama donde podemos ver la presencia de los nudos y de los entrenudos, que es esta porción de tallo que se encuentra entre dos nudos sucesivos como su nombre lo indica. En la zona del nudo se origina al menos una hoja y en la axila de esa hoja la presencia de una yema axilar. En el extremo de esa rama encontramos la yema terminal o ápice caulinar. En este caso también vemos que la yema que se encontraba en este nudo ya desarrolló y originó una rama lateral de menor desarrollo que la rama que le dio origen. En este caso la hoja también se encontraba en este nudo pero en este caso ya se ha caído por eso es que vemos la cicatriz que dejó al caer. Estas hojas por tener yemas axilares en sus axilas también se las suele llamar hojas axilantes. Vamos a empezar a describir entonces a la hoja y la hoja vamos a empezar por definirla como que son los órganos laterales del tallo que tienen origen exógeno porque se originan de las partes laterales de ese tallo y tienen un crecimiento limitado o sea que van a alcanzar cierto desarrollo y una vez que tienen ese tamaño ya no crecen más. Su función principal es la fotosíntesis y podemos distinguir tres partes generales. Una base folial que es el extremo proximal de esa hoja siempre que hablemos de proximal nos estamos refiriendo a la parte que se encuentra más cercana al tallo que le dio origen. Luego puede o no haber un corto eje que nace desde la parte proximal y se extiende hacia el resto de la hoja que se denomina pesígolo y luego toda la parte expandida de la hoja que se le llama lámina o limbo. Puede suceder que estas hojas tengan presencia de pesígolo en cuyo caso se habla de hojas pesioladas o que esté totalmente ausente y en cuyo caso se clasifica la hoja como césil o sentada. En la hoja podemos reconocer algunos elementos diagnósticos o sea características que debemos estar observando y que nos van a permitir clasificar a distintas especies o describir una determinada hoja y en ese caso debemos observar primero las características de la base foliar también debemos observar la forma que tiene esa hoja los bordes cuáles son las características que definen esos bordes foliares el tipo de hoja si son simples o compuestas el tipo de prefoliación el tipo de venación la filotaxis y la sucesión foliar todas estas palabras que parecen complicadas las vamos a ir analizando detalladamente una por una vamos a comenzar con las características de la base foliar y en ese caso debemos observar en la zona donde se inicia esa hoja habíamos dicho que esta zona se llama zona proximal porque está cerquita del tallo y en esa zona dependiendo de la especie pueden aparecer estos apéndices de forma triangular a los costados del tallo específicamente del nudo que toman el nombre de estípulas cuando están presentes esas vienen de apares o sea que siempre las encontramos hacia un lado de la hoja y hacia el otro lado que en este caso no se alcanza a ver por el ángulo de la fotografía también pueden aparecer estructuras que se denominan ócreas que no son otra cosa que estípulas que son muy grandes que abrazan al tallo completamente ¿sí? porque esas estípulas se unen hacia el otro lado desde donde nace la hoja esto que abraza completamente al tallo se llama ócrea y caracteriza a una familia de las dicotiledonias y también pueden aparecer vainas ¿sí? como en el caso de las hojas de monocotiledonias y específicamente como en la fotografía de las gramíneas esas vainas es la parte corresponde a la parte proximal de la hoja tiene la misma estructura que la lámina pero la diferencia es que abraza completamente al tallo una vez que la hoja se despega ya toma el nombre de lámina o sea que la vaina o la base foliar de esta hoja es la parte que abraza que se encuentra abrazando al tallo también debemos observar la forma que adquiere esta hoja y esto también es característico de las especies que estemos analizando por ejemplo tenemos hojas aciculares cuando tienen forma de aguja formas lineares cuando tienen forma linear o asintada también se lo suele llamar oblonga cuando adquiere esta forma de óvalo de óvalo elíptica lanceolada cuando tiene forma de lanza o lanceolada cuando tiene la forma contraria a la lanceolada siempre que encontremos este prefijo o significa que es al revés de lo que sigue al revés de la lanceolada en este caso tenemos el extremo proximal la parte más ancha de esa lanza y en el extremo distal de esta hoja la parte agusada cuando es oblanceolada es justamente al revés en la parte proximal tenemos la parte agusada y en el extremo distal la parte más ensanchada en este caso se habla de hoja obada cuando termina en punta pero es ovalada o también podemos hablar de ob obada obobada se suele llamar en botánica cordada cuando tiene forma de corazón triangular os agitada en forma de flecha los bordes también son elementos diagnósticos que se tienen en cuenta en botánica y acá por supuesto que solamente estamos dando algunos ejemplos en botánica van a retomar todo esto y van a aplicarlo para clasificar a las distintas especies acá por ejemplo tenemos el borde entero cuando ese borde es liso en este caso es dentado porque tiene forma de dientes cerrado cuando tiene forma de sierra cerrulado cuando también tiene forma de sierra pero es mucho más chiquita los dientes son muchos más chiquitos pestoneado cuando tiene ondas penado cuando esas ondas están ubicadas hacia el extremo distal de la hoja en este caso es ondulado porque tiene ondas mucho más pronunciadas o lobulado como por ejemplo ocurre en el roble europeo también debemos observar las formas que presentan la base y el ápice de esa hoja fíjense las estructuras que pueden aparecer en la base en este caso estamos hablando de la base de la lámina no de la base de la hoja la base de la hoja correspondería también a este sector que es la base del pesíolo pueden aparecer estas extensiones puede que no aparezca nada puede aparecer esta forma cordada y así sucesivamente en las formas del ápice o sea del extremo de esas hojas podemos ver estas pequeñas escotaduras en cuyo caso se habla de de ápices emarginados como ocurre en el crespón o puede terminar más en punta se dice que son hojas acuminadas como en el caso de la rosa de la china o caudado cuando es extremo es mucho más pronunciado que es el caso del ficus también debemos observar el tipo de venación esto ya un poquito estuvimos hablando en plántula y ahora lo vamos a desarrollar más en detalle la venación corresponde al conjunto de venas o nervios o nervaduras que presenta la lámina o limbo y en ese sentido podemos observar que hay hojas que tienen o están formadas por una sola nervadura como en el caso de los pinos que corresponde a las gimnospermas o pinófitas o pueden presentar muchas nervaduras en cuyo caso se habla de hojas plurinervadas y esas hojas plurinervadas se pueden dividir en venación de tipo abierta cuando esas venas terminan libremente que es el caso del gingoviloba que pertenece también a las pinófitas o gimnospermas o puede ser venación cerrada en cuyo caso los extremos de esas nervaduras que se van ramificando entre sí se unen y forman todo un sistema cerrado es el caso de las magnoliófitas o angiospermas y acá tenemos el caso de las magnoliópsidas o dicotiledonias que presenta una venación reticulada y el caso de las liópsidas o monocotiledonias que presentan una venación paralela o estriada y vamos a ver los ejemplos correspondientes en el caso de la venación abierta dijimos que las nervaduras terminan libremente y que es el caso del gingoviloba como se puede observar tanto en el esquema como en la fotografía en este caso se habla de que la hoja tiene forma flabeliforme porque tiene forma como de bandera y acá podemos observar que todas las venas se van disponiendo y terminan libremente tal vez acá en el dibujo se observa más claramente cada una termina sin unirse a las venas vecinas en ese caso se llama venación abierta y es plurinervada porque tenemos muchas nervaduras en el caso de la venación cerrada como puede ocurrir en las magnoliópsidas o dicotiledonias vemos que esas venas se unen a venas vecinas formando un sistema totalmente cerrado en el caso de que sea una venación reticulada se le llama de esta forma porque forma como un retículo o red donde se puede diferenciar una nervadura central o principal a partir de la cual se van ramificando venas o nervaduras que son cada vez más pequeñas formando esta especie de red o retículo por eso el nombre que adquiere este tipo de venación es típico de la clase dicotiledonias o magnoliópsidas en el caso de las liópsidas o monocotiledonias la venación se dice que es estriada o paralela como se puede observar acá en este caso también podemos observar una nervadura central o principal surgen nervaduras pero que son paralelas entre sí por eso el nombre que adquiere este tipo de venación es típico de la clase liópsidas o monocotiledonias también tenemos que observar el tipo de hoja y el tipo de hoja va a estar definido principalmente por la ubicación de la yema axilar si observamos esta hoja si en este caso no está bien esquematizado pero acá encontraríamos una yema y la presencia de la yema en la axila de esta hoja define que toda esta estructura corresponda a una única hoja y fíjense que en este caso la hoja va a estar formada por el pesígolo y la lámina y esa lámina encontramos una estructura única por eso en este caso tenemos una hoja simple de nuevo tenemos el tallo ese tallo va a estar formado por nudos entre nudos y en cada nudo se va a originar una hoja el hecho de que determinemos que esta hoja sea simple lo vamos a hacer por la presencia de la yema que en este caso estaría ubicada en este lugar en ese lugar se ubica la yema quiere decir que todo esto no solamente la lámina sino toda esta estructura corresponde a una única hoja como no está dividida le vamos a llamar hoja simple y en este caso va a estar formada por el pesígolo y la lámina o limbo por supuesto ahí bien vemos la presencia de las nervaduras que como forman un retículo le vamos a denominar venación reticulada si tuviéramos que describir esta hoja podríamos decir que es una hoja pesiolada porque presenta pesígolo cordada por su forma de corazón el borde aserrado y es retinervada o venación reticulada también le podríamos agregar que es una hoja simple acá tenemos otro ejemplo de hoja simple donde si tuviéramos que ubicar la yema lo deberíamos hacer acá en la axila de esta hoja acá tenemos el tallo con la presencia de los nudos y los entrenudos vemos que en cada nudo se origina una hoja que en este caso es de forma lineal tiene un corto pesígolo y no está bien detallada la venación pero es de tipo reticulado en ese caso si la tuviéramos que describir podríamos estar diciendo que es una hoja simple brevemente pesiolada porque ese pesiolo es corto de borde también aserrado y de forma lineal lanceolada muchas veces van a encontrar en botánica que no tienen un solo tipo de forma sino que se encuentra entre dos tipos de forma por eso es común encontrar en las descripciones esta combinación de términos como en este caso lineal lanceolada quiere decir que está en una forma intermedia entre la hoja lineal y la de forma lanceolada acá tenemos otro ejemplo en este caso está representada una hoja que presenta en su base foliar la presencia de ocrea tiene un pesiolo y también es una hoja simple porque en la axila se encuentra la yema que define que todo esto corresponda a la hoja acá tenemos que tener mucho cuidado con a qué se le llama hoja la hoja como dije hace un ratito no es simplemente la lámina la lámina es una parte de la hoja esta hoja va a estar completa cuando analicemos la lámina el pesiolo y en este caso la base foliar que corresponde a la ocrea este tipo de hojas es característico de una familia que se llama poligonaceas y que pertenece a la clase dicotiledonis acá tenemos el ejemplo de la hoja típica de la familia piperáceas también es una hoja simple la axila de esta hoja se encuentra una yema y en este caso vemos que también es una hoja pesiolada de forma cordada y venación reticulada ahí le ponemos los nombres recuerden que en morfología cada vez que pidamos dibujos nos referimos al dibujo y con flechas señalar los nombres de cada parte un dibujo mudo para nosotros es sinónimo de cero puntos un dibujo para que esté completo debe tener necesariamente los nombres de cada parte la hoja de gramíneas también es una hoja simple pero tiene determinadas características como podemos ver va a estar formada por la vaina en su base foliar o en su extremo proximal que abraza el tallo como veíamos anteriormente una vez que esa hoja se despega del tallo forma la estructura que se llama lámina y que es de forma lineal o asintada entre la lámina y la vaina se encuentra esta pequeña estructura que se denomina lígula y que es característica de todas las hojas de gramíneas esa lígula es un apéndice que puede ser membranoso como en este caso o piloso cuando está formado por pelos que está situado entre el límite interno de la vaina y la lámina en esta fotografía también lo estamos viendo esto corresponde a la vaina acá está un poquito separada pero en realidad en la planta si no la hubiéramos tocado estaría abrazando el tallo lo que se despega del tallo corresponde a la lámina y entre lámina y vaina encontramos esta pequeña estructura que corresponde a la lígula este es el caso por ejemplo del maíz donde claramente podemos observar la vaina la parte que se despega que corresponde a la lámina y si pudiéramos ver bien en detalle acá encontraríamos la lígula ahí le vamos a poner los nombres y en otras especies de gramíneas también pueden aparecer otros apéndices entre la vaina y la lámina que corresponde a las aurículas ¿sí? las aurículas son apéndices que se encuentran a los costados de esa lígula y pueden estar o no pero cuando están son propios de la especie y las características que presentan esas aurículas sirven para diferenciar especies acá lo vamos a ver un poquito más en detalle en el esquema tenemos ese tallo ¿sí? que vulgarmente en las gramíneas se les llama caña pero que no es otra cosa que el tallo y que va a estar formado por nudos y entre nudos en los nudos se origina la hoja que esa hoja va a estar formada por la lámina y por esa vaina abrazadora el sitio de origen de esta hoja es el nudo es este sector muchas veces se confunden pensando que este es el origen de la hoja cuando piensan que la hoja solamente está formada por la lámina ¿sí? eso es erróneo en esa zona es donde se encuentra la lígula en realidad el sitio de origen de la hoja siempre es el nudo que se encuentra sobre el tallo a partir de ahí se origina la vaina la vaina que abraza el tallo luego se despega y forma la lámina y entre ambas estructuras se encuentra la lígula esta hoja simple acintada va a estar formada por las tres partes lámina lígula y vaina recuerden la hoja de gramíneas no es simplemente la lámina son las tres partes ¿sí? en algunas especies también aparecen esas estructuras llamadas aurículas a los costados de la lígula ¿sí? acá tenemos el esquema de un pedacito de esa hoja sería el pedacito correspondiente a esta parte de la hoja donde vemos parte de la vaina parte de la lámina entre ambas la presencia de la lígula y en este caso la presencia de aurículas que también va a abrazar al tallo en este caso esta hoja es típica de las hiperáceas se puede ver una lígula de tipo membranosa y la presencia de aurículas bastante desarrolladas en el caso de la cebada ¿sí? también es la lígula membranosa en el caso de las especies correspondientes al género cetaria tiene una lígula que es parte membranosa y parte pilosa o en el caso de las especies que forman el género eragrostis que corresponde al pasto llorón por ejemplo tiene una lígula que es totalmente pilosa todas estas características son observadas por los botánicos para diferenciar a las especies o en este caso a géneros e incluso a familias otra característica que también se observa y esto se observa a nivel del ápice caulinar o podría ser también a nivel de yemas axilares que tienen la misma estructura es cuando cortamos transversalmente ese ápice caulinar las fotografías que les presentaba en las primeras diapositivas correspondía al corte longitudinal del ápice es decir un corte que se da en forma paralela al eje mayor de ese ápice cuando hablamos de corte transversal nos referimos al corte que se hace en forma perpendicular al eje mayor del órgano y cuando las miramos desde arriba encontramos estas estructuras formadas por los primordios foliares y en este caso la prefoliación se le llama a la disposición de esos primordios foliares en la yema o ápice caulinar y así tenemos dos tipos tenemos el tipo con duplicado que corresponde a este dibujo donde podemos observar que los primordios se encuentran plegados y se van ubicando como si fuesen hojas de un libro ¿sí? acá tenemos un primordio y hacia el otro extremo tenemos el otro que se encuentran hacia el interior del primero y así sucesivamente en forma plegado el otro tipo de prefoliación corresponde al convoluta en este caso los primordios se van enrollando unos con otros en forma de espiral como se puede observar en esta planta ¿sí? estos serían los primordios foliares de tipo prefoliación de tipo convoluta y en este caso sería prefoliación de tipo con duplicada acá vemos más ejemplos de hojas simples de gramíneas con diferente desarrollo de aurículas que corresponden a distintas especies ¿sí? en este caso la presencia o ausencia de aurículas y las características de las lígulas nos permiten diferenciar especies en el caso de la avena sativa que carece completamente de aurículas el bromus catarticus que es la cebadilla criolla muy común en en los céspedes presentan aurículas que tienen uno a dos milímetros de longitud o sea que son pequeñas en el caso de la cebada ¿sí? con aurículas glabras que significa que no tienen pelos y que tienen más de tres milímetros o sea que se consideran muy desarrolladas el caso del trigo que tienen aurículas de tamaño intermedio el centeno que tiene aurículas que tienen un tamaño similar a las del trigo o el glólium peremne que es el raygras ¿sí? con aurículas muy pequeñitas acá de nuevo tenemos un esquema de la hoja de gramíneas con la presencia de la vaina abrazando el tallo la lámina que se despega y en el medio entre ambas estructuras esta presencia de aurículas que son apéndices que abrazan al tallo si le pudiéramos sacar el tallo veríamos también la presencia de la lígula todos estos ejemplos que estuvimos analizando corresponden a hojas simples ahora hay especies que se dice que tienen hojas compuestas y eso es cuando encontramos una lámina que a su vez está dividida y de nuevo tenemos que recurrir a la presencia de la yema axilar para definir si una hoja es simple o compuesta en este caso tenemos una planta adulta retiramos una de las hojas y acá vemos el detalle en este caso no lo alcanzamos a ver en el dibujo pero la presencia de la yema se ubicaría en este lugar definiendo que absolutamente toda esta estructura corresponde a una única hoja si la comparamos con la hoja simple podemos ver que la hoja simple hubiera tenido el pesiolo y la lámina como una expansión sin dividir y en este caso no encontramos eso sino que encontramos que esa lámina se encuentra dividida en seis partes en ese caso se habla de hoja compuesta porque la lámina está dividida vamos a empezar a ponerle nombre a esas partes donde vemos que el eje que la sostiene al nudo del tallo corresponde al pesío no este según la especie puede estar presente o no de la misma forma que en las hojas simples en la base foliar en este caso se encuentran las estípulas y siempre que digo en este caso me refiero a la especie que estemos analizando en particular puede haber especies que no tengan estípulas luego ese pesíolo a partir de la inserción de estas primeras estructuras toma el nombre de raquis el eje que sostiene a cada una de esas partes se denomina pesiolulo o pesiolulo y cada una de esas partes en que se divide la lámina toma el nombre de folíolo acá presten especial atención que este es el vocabulario específico para una hoja compuesta acá no podemos hablar de lámina por ejemplo porque la lámina ya no está presente ha sido dividida en folíolos en este caso esta hoja compuesta está formada por estípulas pesíolo raquis pesiólulos y folíolos todas estas partes corresponden a una única hoja si hablamos que esta hoja está formada por cinco láminas es incorrecto y si hablamos de que estas son cinco hojitas también es incorrecto lo correcto es referirse a cada una de estas partes como folíolos sostenidos por pesiólulos esos pesiólulos están unidos a un raquis y ese raquis está sostenido al nudo del tallo a través del pesiólulo y además tiene apéndices laterales denominados estípulas en este caso hablamos que esta hoja es una hoja de tipo compuesta o pinnada son sinónimos compuesta o pinnada y pinnada viene de pinnas que es el sinónimo de foliolos acá podríamos haber puesto foliolos o pinnas ¿sí? y también la podríamos clasificar como impar y pinnada porque tiene un número impar de foliolos o lo que es lo mismo analizamos el foliolo terminal que es uno solo es un número impar y por eso la clasificamos como impar y pinnada tengan en cuenta siempre la raíz de esas palabras que les va a estar dando mucha información de las características de esa hoja impari viene de impar pinnada viene de pinnas o sea que tiene un número de pinnas impar en primer lugar podríamos decir que esta hoja es de tipo compuesta reticulada por el tipo de venación que tiene pesiolada por la presencia de pesiolo con estípulas por la presencia de estas estípulas en la base y cuando analizamos el número de foliolos que la forma podríamos decir trifoliolada y también le podríamos agregar impar y pinnada por ese número impar o en el caso de esta otra hoja que también podríamos estar describiéndola como una hoja de tipo compuesta o pinnada venación reticulada plurifoliolada porque tiene muchos foliolos y como tiene un número par de foliolos podríamos estar agregándole que es paripinada también es pesiolada con presencia de estípulas en su base foliar acá vemos otro ejemplo de hoja pinnada paripinada también presencia de estípulas pequeñas pesiolo que llega hasta la inserción del primer par de foliolos luego ese pesiolo se transforma en raquis todo este eje que sostiene a los foliolos se denomina raquis cada foliolo está sostenido por un corto pesiolulo y luego los foliolos propiamente dicho como terminan en dos dos es un número par y por eso se la clasifica como hoja pinnada paripinada acá le vamos a poner los nombres el pesiolo raquis foliolo y cada uno de esos foliolos sostenidos por pesiolulos estas son hojas pinnadas pinnadas significa que la lámina se divide en foliolos también también existen hojas bitignadas o sea dos veces divididas porque la lámina si si tuviéramos lámina debería estar ubicada acá formando una sola expansión vemos que esto no sucede sino que se divide en estas estructuras que corresponderían a los foliolos pero que en ese caso los foliolos se han dividido una vez más en estas estructuras que toman el nombre de foliolulos vamos a empezar a ponerles nombres el eje que sostiene toda la hoja al nudo del tallo corresponde al pesiolo que se continúa a partir de la inserción de estas dos partes se continúa en este caso con un raquis que toma el nombre de raquis primario o principal sobre ese raquis primario se insertan estos ejes que corresponden al raquis secundario ese raquis secundario sostiene a los foliolulos ese raquis secundario también puede estar sostenido por pesiolulos como esta hoja está dos veces dividida se la clasifica como hoja bipignada en este caso podríamos estar describiéndola como hoja compuesta bipignada pesiolada de venación en este caso reticular también entre las hojas compuestas podemos encontrar el caso de las hojas palmaticompuestas esto significa que es una hoja compuesta y que todos los foliolos se insertan en un mismo punto porque ese raquis que en los casos anteriores estaba extendido en este otro caso se reduce a un punto haciendo que todos los foliolos nazcan a partir de ese punto por este tipo de disposición de los foliolos se asemejan a los dedos de una mano y por eso les da el nombre de palmaticompuesta como es el caso del palo borracho acá tenemos más ejemplos en este caso con fotografías de la acacia blanca en este caso es una hoja pinada paripinada o de una hoja pipinada como es el caso de la acacia de Constantinopla donde claramente podemos ver que esa lámina no solamente se dividió en foliolos sino que a su vez los foliolos se dividieron en foliolulos acá tenemos tres casos de hojas trifolioladas que por las características que presentan permiten diferenciar tres géneros de las clases dicotiledonias como es el caso de melilotus medicago y trifolio vamos a analizarla en detalle acá tenemos esquematizado un sector del tallo donde se encuentra el nudo que le da origen a toda esta hoja en este caso la yema axilar se encuentra acá por lo tanto debemos tener en cuenta que todo esto corresponde a una hoja esa hoja especiolada ese eje se llama pesíolo tiene la presencia de estípulas en la base foliar un raquis que corresponde a este pedacito que está más sombreado y sobre ese raquis se disponen tres foliolos que a su vez cada uno está sostenido por un corto pesiolulo fíjense que si un foliolo tiene pesiolulo los tres deben tener y en este caso el más difícil de determinar es el foliolo terminal porque parece como una continuación del raquis y fíjense que acá se diferencia muy bien el raquis la zona más sombreada y esta zona más clara que corresponde al pesiolulo del foliolo terminal ahí le ponemos el nombre y esto corresponde al género melilotus donde podemos observar que es una hoja trifoliolada pero los bordes de los foliolos son aserrados en el caso de medicago que es el género al que pertenece la alfalfa también tenemos las mismas estructuras que el caso anterior pero observen que las estípulas tienen mayor desarrollo y que además estos foliolos presentan una mitad aserrada y mitad entera la mitad proximal entera y la mitad distal aserrada ya con esa característica fíjense que estamos diferenciando especies de dos géneros diferentes y el último ejemplo corresponde al trifolium que es el género que agrupa los tréboles también tenemos esquema del tallo que le da origen en este caso no tiene estípulas si la presencia de un pesiolo que tiene mayor desarrollo que en los casos anteriores también tiene tres foliolos pero esos tres foliolos se insertan en un raquis que está reducido a un punto haciendo que los tres foliolos parezcan que nacen del mismo lugar cada uno de esos foliolos también está sostenido por un corto pesiolulo y de esta forma con la ayuda de estas características morfológicas de la hoja podemos estar clasificando a estos tres géneros otra característica que se observa para describir a una determinada planta o a la especie a la que pertenece es la filotaxis y en la filotaxis estamos observando la posición de las hojas sobre el tallo en este caso tenemos un tipo de filotaxis que se denomina alterna donde tenemos una sola hoja por nudo en ese caso cuando nace una sola hoja por nudo podemos tener dos situaciones diferentes que esas hojas se encuentren con un ángulo de divergencia de 180 grados entre las hojas ubicadas en nudos sucesivas o sea una hacia un lado y la otra hacia el extremo opuesto en ese caso hablamos de una filotaxis alternadística fíjense que la definición dice que son hojas ubicadas a lo largo del tallo según dos ortósticos los ortósticos son líneas imaginarias que podríamos trazar si a esta planta la observamos desde arriba y que podríamos trazar una línea imaginaria que pase por las hojas que se ubican hacia este lado y otra línea imaginaria sobre las hojas que se ubican hacia el otro lado ¿sí? Esas líneas imaginarias se les llama ortósticos y en ese caso los ortósticos van a tener un ángulo de divergencia de 180 grados y esta filotaxis es típica de la familia gramíneas o poáceas por otro lado también podemos encontrar especies que tengan filotaxis e alterna dentro de las alternas o sea una sola hoja por nudo pero que se las clasifique como espiralada cuando el ángulo de divergencia entre hojas que se ubican en nudos sucesivos es menor a 180 grados si esta planta la observamos desde arriba podríamos ver que estas hojas van describiendo como una espiral y también podríamos trazar varias líneas imaginarias uniendo las distintas hojas por eso dice que presenta varios ortósticos o también podemos encontrar especies que tengan filotaxis verticiladas en ese caso en cada nudo se origina más de una hoja en ese caso se dice que se originan dos o más hojas por nudo en ese caso puede ocurrir que en cada nudo se originan dos hojas y en ese caso hablamos de verticilos dímeros cuando tienen dos hojas por nudos las hojas del mismo nudo tienen un ángulo de divergencia de 180 grados pero si comparamos con el nudo siguiente es probable que las hojas se encuentren en sentido opuesto con un ángulo de divergencia de 90 grados con respecto al nudo anterior esto ya lo vamos a ver más en detalle en la siguiente diapositiva también puede suceder que haya nudos que tengan tres hojas y se les denomina verticilos trímeros tri significa tres por eso tienen tres hojas dímeros en el caso anterior se refería a que di significa dos por lo tanto tiene dos hojas o también se pueden encontrar verticilos polímeros poli significa mucho por lo tanto tiene muchas hojas de acuerdo a la cantidad de hojas que presente un determinado número ese ángulo de divergencia entre las hojas en este caso del mismo nudo también va variando de acuerdo si tiene más o menos hojas y acá vamos a ver en esquemas los distintos casos fíjense que en este primer caso tenemos una sola hoja por nudo y ya la podemos definir como alterna como podemos observar entre las hojas de nudos sucesivos este ángulo es menor a 180 grados si comparamos esta con la que le sigue también es menor a 180 grados de forma tal que si la miráramos desde arriba podríamos ver una espiral de hojas alrededor del tallo por eso se la clasifica como alterna espiralada en este segundo caso tenemos también una hoja por nudo por lo tanto es alterna pero en este caso el ángulo de divergencia entre dos hojas originadas en nudos sucesivos es de 180 grados claramente podemos advertir un ortóstico de este lado y un ortóstico de este otro lado por eso la clasificamos como alterna distica en los dos ejemplos posteriores ya tenemos filotaxis verticilada porque tenemos más de una hoja por nudo en este caso tenemos dos por lo tanto es verticilo dímero fíjense que el ángulo de divergencia entre las hojas del mismo nudo es 180 grados lo mismo ocurre en el nudo siguiente pero si consideramos dos nudos sucesivos vemos que el ángulo que se forma entre estas hojas y las del nudo inmediatamente por debajo es de 90 grados eso es lo que decíamos en la diapositiva anterior y en este caso tenemos verticilos polímeros donde podemos apreciar la presencia en este caso de seis hojas por nudo y por eso también se la clasifica como filotaxis verticilada acá tenemos fotografías de filotaxis verticiladas con verticilos dímeros en este caso también se le puede llamar hojas opuestas cuando su ángulo de divergencia es de 180 grados o en este caso un ejemplo de un verticilo trímero donde se pueden observar tres hojas fíjense que la raíz de la palabra les está indicando el número de hojas que tiene ese verticil en estos esquemas se representa la filotaxis cada círculo representa un nudo y estas estructuras más sombreadas representan simbólicamente las hojas que se ubican en ese nudo los círculos más externos representan los nudos basales y a medida que nos acercamos al lápice tenemos los círculos más internos entonces la forma de analizar esto es esto es un nudo y en este nudo se ubican una dos tres cuatro hojas por eso es una filotaxis verticilada en el nudo que le sigue hacia arriba hacia el lado del lápice encontramos que también tiene cuatro hojas una dos tres cuatro no necesariamente alineadas con el nudo anterior así sucesivamente hasta llegar al lápice de forma tal que podríamos trazar líneas imaginarias que corresponden a los ortósticos entre la ubicación de las distintas hojas en los distintos nudos en este caso vemos que tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ortósticos en el caso que le sigue es un caso de verticilos dímeros fíjense que en cada círculo se ubican dos hojas a 180 grados entre sí en el verticilo que le sigue o nudo que le sigue también dos hojas pero el ángulo de divergencia con respecto al número al nudo anterior corresponde a 90 grados por lo tanto esto deja cuatro líneas imaginarias que corresponden a los cuatro ortósticos en este caso sería verticilo dímero los dos esquemas que están acá abajo corresponden a la filotaxis alterna es decir que solamente se ubica una hoja por nudo como se puede observar en el gráfico donde solamente se representa una hoja en cada círculo en el círculo siguiente o verticilo siguiente también una hoja y como podemos ver acá que lo estaríamos observando como desde arriba podemos ver que se va formando un espiral entre las sucesivas hojas pudiendo trazar varios ortósticos ¿sí? por eso en este caso hablamos de alterna espiralada o en este otro caso que corresponde a la filotaxis alternadística porque tenemos una sola hoja por nudo pero el ángulo de divergencia entre dos hojas sucesivas es de 180 grados tendríamos que comparar esta con la del vérticilo siguiente hacia un lado y hacia el otro ¿sí? el ángulo es de 180 grados y se pueden trazar dos ortósticos en el caso de la alterna espiralada es cuando lo que decíamos anteriormente cuando las hojas se disponen a lo largo del eje siguiendo un espiral en varios ortósticos como lo muestra este esquema también debemos analizar cuando describimos una planta la sucesión foliar y esto se refiere a que en una misma planta desde la germinación hasta su estadio adulto podemos encontrar distintas categorías de hojas y acá tenemos un esquemita con todos los tipos de hojas que podemos encontrar en este caso está representada una dicotiledonia de germinación epigia donde podemos observar que los cotiledones son aéreos y derivan de una parte del embrión a la parte de los cotiledones del embrión ese es el primer tipo de hoja que va a presentar esta planta luego se pueden formar unas hojas que están muy reducidas en tamaño y a las cuales se las llama catáfilos y son como escamas luego pueden dependiendo de la especie se pueden desarrollar hojas juveniles que no tienen exactamente las mismas características que la hoja de la planta adulta si a estas hojas juveniles también se las suele llamar con el nombre de protófilos o eofilos luego los nomofilos nomo viene de normal ya son las hojas normales o las hojas que presenta en su gran mayoría la planta adulta posteriormente los ipsofilos que son las brácteas que protegen a las flores y por último los antofilos que son hojas modificadas que forman la flor ya de los ipsofilos y antofilos nos vamos a encargar cuando lleguemos a la parte reproductiva de la planta por ahora vamos a hacer hincapié en todos estos otros tipos de hojas dependiendo de las especies pueden aparecer todos estos tipos o pueden aparecer solamente algunos bueno vamos a describir específicamente a las hojas que se encuentran en la división pinófitas o gimnospernas y esta división va a estar formada por varias familias como por ejemplo la familia a la que pertenece el shingo biloba que ya adelantamos en las diapositivas anteriores que tiene forma de bandera y por eso se la llama hoja flabeliforme y que la analizamos también porque tiene un tipo de venación abierta también podemos encontrar hojas pinadas en las familias cicadasias que sería esta planta que tenemos en la fotografía en este caso son hojas compuestas son pinadas que tienen un gran desarrollo y que pueden alcanzar más de un metro de longitud no tenemos que confundir estas especies de cicadasia con las palmeras las palmeras tienen otras características o por ejemplo la familia a la que pertenece el género araucaria que tienen presentan hojas lanceoladas que ya habíamos dicho que tienen forma de lanza con un extremo muy agusado las hojas de tino que ya le habíamos nombrado como ejemplo de hojas aciculares o lineares si en general tienen hoja forma de agujas donde el extremo está muy agusado y pincha en este caso también la habíamos nombrado como ejemplo de hojas uninervadas porque tienen una sola nervadura también podemos encontrar entre los cipreses o la tuya hojas escamiformes que tienen forma de escamas no o o o o o Gracias.